Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. La naturaleza ha manifestado violentamente su fuerza en los terremotos que afectaron a México y en los huracanes que han azotado a las Antillas y la Florida. Pedimos a Dios bendiga a esos hermanos nuestros que han sufrido destrucción material, tristeza y dolor. También en Colombia hay gente que sufre los efectos de la corrupción. Dineros que hubieran podido emplearse en favor de los pobres o en beneficio de todos y se derviaron injustamente. Uno no sabe qué lamentar más, si las fallas materiales o las grietas morales que se producen en nuestras estructuras. El desafío es buscar solución a base de rectitud, esfuerzo y generosidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.